Mira, vamos, esta es la peli y quiere decir hombre cazador, soldado de Fénix. ¿Cómo te has quedado? Buenas tardes, chinú. Empezar y triunfar, tío, se me ha colado por la valla. ¿Qué ha les ganado de locos estos? Sabrón, no grabes. Ven, como tenga que entrar a sacar a la Akira. ¡Arriba Akira, vamos! Vamos a pirar ya. Espero que con esto ya duerman toda tarde. ¡Vamos! Esto me convierte en padre de familia cien por cien. Soy full time papá. La verdad es, ¿sabéis qué dices? ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, mira! Mr. Pianitos. El episodio 11, las dos primeras músicas que salen son de... Mr. Beatmaker. ¡Inme! Y ahora está haciendo el nuevo beat. Ya lo que come Kira. Tapanchucha. ¿Quién va a comer? Dali tiene barro hasta la cabeza. A ver. Territo 1. Sí. Toma. Kira. El de Kira. Sí. Muy bien. Territo 2. Pues hoy hice en la comunidad de YouTube. Dije a todo el mundo que quien quisiera hacer preguntas las iba a contestar en los vídeos. Así que podéis usar ese canal para hacer preguntas y voy a ir respondiendo algunas. Venga. Preguntan. ¿El chino alguna vez llegará temprano a grabar? ¿Y cómo manejas la fama, Óscar? Bueno. El chino ha llegado pronto hoy y yo he llegado tarde. Por eso te he dicho, te vas a reír. Pero sí, a chino le cuesta horrores llegar pronto. Y lo de la fama. O sea, la pregunta quiero decir, no la entiendo por una cosa. Y es que yo entiendo que un futbolista salga a la calle y la gente lo pare. Por muchos seguidores que veáis que tenemos en Instagram, la gente por la calle no nos conoce ni de coña. O sea, no te para nadie a preguntarte nada, así que... Si hay fama, no creo que ningún tatuador la note. ¿Qué tal? Seguro que va el sensor. Tiene una carta de 18, vivo. ¿Qué tal? Y... Tiene que bajar andando. Vale. Vamos. No creo que me dé tiempo hacerte todo. Vale. Porque tiene bastante detalle. Bueno, obviamente, si... ¿Recuerdas el de Sergi que no tiene nada dentro del dibujo? Que es solo la línea de fuera. Y falta todo el patrón y demás. Sí. Entonces, te miro. Lo saco entero. Vale. Saco caco de una parte y hacemos esa parte. Puta madre. Vale. Que además creo que es como más cómodo. Incluso para ti para curar luego porque va a ser solo una zona. Vale. Perfecto. Vale. El otro día le hice el... Bueno, hice un cover hace un montón de años y ahora le hemos puesto blanquito. Ese se ve blanco con la primera pasada. Ahora hay que volver a repasarlo. Y aquí un tiempo hay que darle otra... Otra mano. Mira. Tú vamos. Esta es la peli. Vale. Súper. Vamos a hacer una cosa. Que nunca lo hago. Ponte un segundo en esa pared. ¿Me quito la vista? Sí. Vale. Puedes quitar el blanco detrás y ves como queda, ¿no? Sí. Ando guapo. Hombre, lo guapo sería así. Gigante, pero no te cabe el brazo. No te cabe el brazo. Mola un montón así. Lo que no sé... Sí, así con la cabeza, ¿no? Esta es otra opción y... O sea, esta encaja mejor porque los anchos están aquí. Sí. Tiene gracia, porque tiene movimiento. Y la otra sería con la cabeza que está recta, ¿no? Así lo guay es... Lo veo como ultradinámico, ¿sabes? Igual así también me recuerdo. O sea, me gustan las dos formas, te digo la verdad. Sí, esto. Queda más grande. Esto me gusta más. Vale. Necesito medir. Aquí. 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 Vale. Venga. Pues ahora bajo. Un momento carnicero. Vale. Como vamos súper pillados de tiempo, voy a hacer las líneas bastante a saco. Venga, vamos. Venga, tío. Tengo un placer hecho. Ha habido un chico que me ha preguntado, el último que leí, por recomendación de kit para tatuar. Vale. La recomendación viene con una pregunta. ¿Quieres que esto sea un hobby o te quieres dedicar a eso? Y la segunda pregunta es, ¿y de cuánto dinero dispones? ¿Por qué? Yo, mi teoría, ya lo sabes chino, es, si vas a apostar por algo, si de algo quieres hacer tu profesión, gástate dinero. Porque si no, de aquí un tiempo te lo vas a tener que volver a gastar. Entonces, yo, para gastarme dinero dos veces, me lo gasto una. Pero claro, entiendo que si no tienes dinero, tienes que economizar. Entonces, ¿súper económico? Hay kits en Aliexpress. O sea, quiero decir, por 100 euros lo tienes todo. Si no, vete a un supply de tatuaje y te vas a tener que gastar, pues, unos 2.000. Y entonces, ¿qué pasa? Que sí que es verdad que es material, que si luego algún día no lo quieres usar, lo puedes volver a vender. Obviamente perder algo de su valor, pero lo puedes volver a vender. En cambio, si te compras una máquina mala, ya no se lo vas a vender a nadie. Y si realmente te quieres dedicar a esto, gástate dinero. Porque vas a tener mejores resultados desde el principio. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, sí, no. En realidad, yo creo que como todas las cosas, más te gastas también, más calidad tienes y mejor te salen las cosas. Esa es mi teoría. Y es lo que dices tú. Si encima es algo que es tu profesión, o que será tu profesión, pues mejor gastar. Claro. Yo entiendo que si estás empezando, pues, obviamente, no tendrás dinero. Entonces te adaptas al dinero que tienes. Mira, yo esto es una cosa que aprendí de los breakers que bailaban en la calle. Que decían, a más dinero nos gastamos en un altavoz, más gente se para. Claro. A finales, claro. Ahora, un sonido de mierda no sé para nadie. Adai Fariña. ¿Cómo hace un tatuador que trabaja en casa para pasar a un estudio? Al final, es hacer que el estudio te quiera. ¿Por qué te van a querer? Porque vean un montón de proyección en tu trabajo, o sea que puedes llegar muy lejos, o porque ya tengas un montón de trabajo y sepan que vas a ser rentable dentro de la tienda. O sea, esto es como, ¿por qué te van a coger para ser directivo de Sony? ¿Por qué te van a coger para ser directivo de YouTube? Pues porque saben que haces un buen trabajo y que vas a generar dividendos. Si no, nadie te va a dar nada. A no ser que sean tus amigos. Entonces, ¿cómo pasar de tu casa a un estudio de tatuajes? Esforzándote mucho, trabajando mucho, mejorando tu cartera de clientes, teniendo un montón de clientes y siendo muy bueno en lo que haces. Pues, me reí yo porque no puedo decir tacos, tío. ¿Qué haces con las máquinas? ¿Has usado mejor que otras? Claro, esto es otra cosa que también habría que saber. ¿Qué estilo de dibujo vas a hacer? Porque claro, si vas a hacer cositas pequeñas y demás con una sola máquina, con un pen, a lo mejor llegas a hacerlo todo. Pero si lo que quieres es hacerte trabajos grandes o negro sólido como hago yo, o alguna cosa así, ya necesitas máquinas un poco más potentes, que tengan más fuerza. Gabriel B. ¿Cuánto es importante por un tatuador dar su toco en la idea proyecto del cliente? O sea, entiendo qué es. ¿Cómo importante es para un tatuador dar su toque? Dependerá de las ganas que tenga el tatuador de hacer algo que a él le parezca bonito, ¿no? Habrá gente que dirá, hago lo que me pidan, me da igual, no me importa demasiado. Pero el que quiera, yo que sé, como que mejorar la idea pues va a estar aportando, digo yo. Yo si me dejan hacer y ser creativo, lo prefiero. ¿Cuál es el criterio que usas para decir sí o no a un tatuador? Primero que me guste, primero que encaje con algo que yo sé hacer. Primero, sobre todo, sobre todo suelto, que es algo que yo sé hacer. O sea, si no lo sé hacer. ¿Vale? Sé que la otra cosa es que si me escriben 10 personas y una no me gusta lo que me pide, pues eso se queda fuera. ¿Eso es verdad? Sí. ¿A qué dices? Vamos a hacer mini pausa. Joder tío, estamos en un mal punto para parar, pero bueno. Hacemos mini pausa, vemos el directo. Nunca pensé que lo haría. Y seguimos raro. ¡Tachán! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¿La firma está? ¿Qué significa? O sea, que... O sea, pone Oscar Ove, pero cada canji tiene su significado. Y quiere decir... ¡Hombre cazador, soldado de Fénix! ¡Pam! ¿Cómo te has quedado? ¡Me dejo! ¡Me dejo! Te lo dejo en una posición. ¿Cómo? Pues me pongo... ¡Uh! ¡Hostia! Pero algo que... Sí, sí, sí. Ahora me he acordado. Tengo un regalo para ti, Chino. Cuando acabe, te lo doy. No me acordaba. ¡Ah! Pues ya estaríamos de rey mono. ¿Qué tal ha sido? ¿Llevadero? Bien, la verdad que he sufrido más a veces con aquí en el brazo, en la parte interior. Es que es diferente, yo he dicho que la línea es muy rápida, o sea pasas, no vuelves. Es distinto. Y no es lo mismo que estar mucho rato en el mismo sitio. Claro, el próximo día si ya hacemos una zona y la acabamos pues será como lo del brazo. Ya. Hago fondo y relleno la parte de aquí. Y así te curas solo lo de aquí, solo lo de aquí, solo lo de allí. Y no vas a ir como parcheado, es más fácil. Vale, pues listo. Perfecto. Te lo puedes mirar si quieres. Sí. La cara está súper bien. La cara está preciosa, tío. Me encanta. La cara está súper bien. La cara está preciosa, tío. Me encanta. El rey mono elevante. Súper. Yo voy. Yo de marzo ¿cuándo? Marzo me queda... Espera, porque tengo una conversación a días con otro tío. Tengo el 16 de marzo. Sea cuando sea, perfecto. Jueves. Puta madre. Sí. ¿Qué? ¿Qué hago? Estoy haciendo tiempo para ponerte un poco nervioso, porque como sé que estás deseoso de tu regalo, te voy a hacer esperar un poquitito, pero nada. Unos minutos solo, chino. Ahora te lo doy, ahora te lo doy. Espera. Estoy enviando unos mails que podría enviar en mi casa, pero por poco, que siempre llegas tarde, pues te va a tocar esperar por tu regalito. Sí. Antes de que Marco se vaya, me ha dicho que os quería decir algo. Italiani, residente de Barcelona, y no, venite de Oscar, Tatuarvi, porque es maravilloso. Es un consejo situado allí. Pues Marco, tío. Pues... Gracias. Un abrazo. Gracias amigo. Ya nos vemos. ¿Es amigo en italiano? Amico. Amico. Gracias amigo. Vente aquí. Tengo una cosita para ti. Te vente. Para mi querido chino. Porque te quiero mucho. Dame la cámara. Ahora va. Todavía. Espera. Rompe, rompe. Es un papel para romper, tío. Rompe. Ataxio. A ver qué dice aquí. Chino, desde dentro, for passing, 2200 subscribers. Ataxio. Sé que te hace mucha ilusión, chino. Qué gracia. Bueno, esto es un regalo para el videomaker, filmmaker, whatever maker, de chino. ¡Pero chinos! Entre todos tenemos que hacer que esto suba, ¿vale? Es que sé que le hace feliz a chino. En fin. Que os queremos mucho. Muchas gracias. A tutti amore. Gracias. 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 Gracias.